No se cuesta, eso hay que ganarlo. Este es el equipo que tú eres cambiando a la mamá de mi papá, por lo tanto que me va a pagar. Así que, si tú me dices a ver que nada no está, tú no puedes ver que no está. Dios mío, soy frío. Si quieres la tía no está, entonces tú eres que estaría en la mamá de uno, porque no te va. Pero está parecido como lácteo, bien, que no es. Vamos a ver el video y se va a estar en el mundo. ¡Vamos a estar en el mundo! 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 ¡Hola, mi amor! ¿Cómo estás? ¿No vamos a hablar del video? ¿Está bien ahí? ¿Cómo te llamas a estar en el mundo? ¡Vamos a estar en el mundo! ¡Eso era una noche! ¿Eso le caerían los experiencias? ¡Sí! Ellos dicen que tú sí. Yo tengo... Yo tengo que saber. ¿De verdad? ¿Para Tuesday? ¿Tú estás abrido? ¡No vamos a ir! ¡No vamos a ir!" ¡No vamos a ir! ¡No vamos a ir! ¡No vamos a ir! ¡No! ¡No vamos a ir! ¡No vamos a ir! ¿Y no pasé la cama! ¡No pongo en este día! ¡Gracias! 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 ¿Puede los amigos? ¿Estas de dancing a la humanidad? No es mi nombre de Dios. ¿Puede los amigos de Dios? ¿Puede los amigos? ¿Puede los amigos de Dios?